Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari mejora las estrategias y las paradas en pits en la Fórmula 1 respecto a la temporada anterior, o sea la 2022 y bueno, como sabemos el español Carlos Sainz destacó la evolución del equipo domiciliario Maranello en la calle de boxes y en el muro estrategia aunque insisten que ahora es el turno de mejorar su coche SF23 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como hacemos una de las virtudes de trabajar con Carlos Sainz es que es capaz de señalar tanto las buenas prácticas del equipo como la mala sin ningún tapujo y bueno, en Scuderia Ferrari se deben estar favoreciendo el trabajo fuera de la pista del piloto español Oriundo Madrid que indicó en Albert Park, donde se va a correr la siguiente competencia de esta temporada 2023 Fórmula 1, los puntos fuertes y débiles de Scuderia Ferrari en las dos recientes primeras competencias del año y bueno, la tercera competencia de esta temporada ya se encuentra aquí y es precisamente el Gran Premio Australia Melbourne o sea el circuito semicallejero Albert Park y la formación domiciliaria de Maranello aún no ha pisado ningún podio lo que se lleva de esta actual temporada 2023 y bueno, menudo contraste con la del año anterior cuando Scuderia Ferrari comenzó con un doblete, así también como triunfo, vuelta rápida, vuelta rápida y pole position ahora la realidad no es otra, que como sabemos el RB19 del equipo Red Bull Racing juega en otra liga mientras que otras escuderías como Mercedes Benz e incluso Aston Martin superaron al mítico conjunto del cabalino rampante y bueno, el proyecto continuista nos está dando su fruto hoy en día, al menos en los domingos en un escenario en el que Sainz hizo hincapié de cara a la tercera competencia de este año que será Melbourne precisamente como yo ya dije en el trazado semipermanente Albert Park y bueno, esto fue lo que admitió el mimísimo corredor madrileño el objetivo para este fin de semana encontrar un equilibrio entre el rendimiento positivo de clasificación y nuestro ritmo de carrera que no ha cumplido con las expectativas de las dos primeras carreras bueno, Carlos se recalcó que los del equipo con cuartel central domiciliario maranero deben optimizar su paquete una meta que requiere, que necesita más tiempo, aunque es más importante que ninguna otra el objetivo a medio plazo es desarrollar el SF23 con actualizaciones destinadas a corregir los puntos débiles que hemos identificado eso agregó y bueno, como sabemos el piloto de 28 años de edad cosechó una cuarta posición en Madrid y, o sea, perdón, una cuarta posición en Bahrein y una cuarta plaza precisamente en el Gran Premiera de Saudi son dos resultados que según él se deben a falta de ritmo en la competencia y bueno esto sostuvo como modo de esperanza claramente tenemos que dar un salto adelante estoy convencido de que podemos lograrlo el equipo está de acuerdo sobre qué dirección tomar y esto nos aporta confianza para llegar a donde queremos estar a lo largo del año bueno, no todos iban a ser unas malas noticias Scuderia Ferrari por lo menos reportó una evolución notable en diversas áreas donde mostraban signos de flaqueza hace algunos meses y bueno efectivamente las mil paradas que propuso su actual team principal o sea, Frederic Basur al momento de llegar al equipo con cuartel general domicilio de Maranello sirvieron de algo y así lo confirmó el mismísimo piloto madrileño o sea, Carlos Saint Junior los chicos han realizado unas paradas muy buenas mientras nuestras salidas están siendo mejores y las estrategias están siendo las correctas bueno, realmente dentro del muro domicilio de Maranello aún no les ha dado tiempo a protagonizar ningún gran fiasco mientras que los mecánicos italianos están ejecutando los pit-tops más rápidos de esta temporada desmintiendo así las malas paradas de Sainz en Scuderia Ferrari que concluyó su atención en los medios de comunicación en Albert Park con un mensaje completamente optimista bueno, todos estos factores nos pueden resultar útiles durante el transcurso de la temporada como sabemos hoy en día Scuderia Ferrari es cuarto en el campeonato de Scuderia es la misma posición que ocupa su compañero de filas Mónicas Cochas Leclerc en el mundial de piloto y bueno, el año 2022 el español terminó atascado en la grava y bueno, no será bastante difícil mejorar dicha actuación presenciada dos meses antes en el país de Oceanía y bueno, con esto me despido adiós, come y fuera chao